Ah, me fago otro pa' elevando esta vida que me toca vivir Ah, me prometo en un mundo pa' olvidarme que no durmo canto a ti Ah, que no durmo canto a ti Nanana, juca mi morra Quiero que me enterren子 brazos por a Pa' no parar de tocar ahorita Seguir con ese enfreco de toda vida Pensar en ti, pa' hacer los temas De que me den cartiños por las minas penas Ahí está así, tiene intenta enteras Etesme aquí jodido, no hay re de venidas Ah, ah, ah Y mientras voy fumando Quedando súper pa' volver a vestir Ah, ah Y favo otro pa' ir pegando Esta vida que me queda por vivir Ah, ah Y perdónme en un mundo pa' olvidarme que no durmo Canta a ti Ah, ah Que no durmo Canta a ti Ahora ando me loco Cuando vuelven nunca más Ah, ah Ahora ando me loco Cuando tienen que pensar Ah, ah Ahora ando me loco Medio loco Medio loco Ahora ando me loco Ahora ando me loco Con la duda que me trae Medio loco Medio loco Ahora ando me loco No 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 me loco Hola, muchas gracias. La canción que acabas de escuchar, Chama Sena Naná, Chico dice que no, pero creo que en Spotify es el que sacó Chico la semana pasada, el segundo disco de Ortiga.